Irina Irina, quisiera hacer la brisa y decirte al oído ¿Cuánto te quiero? Irina Por tus ojos de mar Yo me muero de amor Déjame soñar Irina Quiéreme un poquito Como yo te quiero Y en el mundo entero Otro amor como el mío jamás encontrarás Irina Yo sin tu querer No podré vivir Dios lo sabe bien Nuestro amor será la flor del edé Nuestro amor será la flor del edé No podré vivir Irina Quéreme un poquito Como yo te quiero Y en el mundo entero Otro amor como el mío jamás encontrarás Irina Irina Yo sin tu querer No podré vivir Nuestro amor será la flor del edé Nuestro amor será la flor de leve.